¿Por qué no estaban los representantes de la Cámara de Diputados? Que nos puedan ayudar, aquellos que trabajamos concretamente en eso, a desarrollar políticas públicas. Este mismo estudio mostró que son tantos los factores que intervienen en el desarrollo de una sociedad lectora que yo creo que en las organizaciones aisladas va a ser muy difícil que el problema se resuelva. No pasa por las editoriales, no pasa por las bibliotecas, no pasa por los colegios. Es un problema macro que involucra a la sociedad y a muchos de sus procesos. Entonces yo creo que este estudio no tiene que ser dado a conocer solamente a los especialistas, sino a aquellos que tienen la autoridad y la capacidad de generar y de proponer políticas públicas para todo el país.